de Marcela Ramón. Marcela, ¿nos escuchas? ¿Tienen ustedes? Perfecto. Damos un segundito, vamos a compartir. ¿Listo? ¿Ya ves las diapositivas? Sí, ya. Perfecto. Listo. Bueno. ¿Empiezo? ¿Ya? ¿Puedo arrancar? Sí, dale, empiezo. Ya, listo. Perfecto. Bueno, pues en primera instancia, muchísimas gracias a la universidad por la invitación. El tema que hoy nos une acá es para hablar sobre la planeación de eventos deportivos en el sector paralímpico. Yo soy Marcela Ramón, soy fisioterapeuta de profesión de base, pero vengo trabajando en el deporte paralímpico desde 2007 y he hecho parte de la organista desde el año 2019, bueno, de 2017. Arranqué haciendo, trabajando la dirección de los Juegos Paranacionales en Colombia y fui a trabajar a Lima a los Juegos Parapanamericanos como parte del equipo de deporte. Y ahora estoy trabajando en Santiago 2023 como jefa, como gerente del área de planificación e integración para Panamericana. Entonces, pues, me invitaron a compartir con ustedes un poquito de lo que hayamos aprendido por ahí en este tiempito. En primera instancia, pues, contarles como que hay un área específica en los Juegos y esa es la primera diferencia. Creo que un poquito lo que les quiero contar es cómo difiere la organización de un evento convencional a un evento del sector paralímpico. Entonces, lo primero es que existe esta área, que no debería existir, que es un área que se llama planificación e integración. Generalmente, si es en Juegos Olímpicos, es PGI, de Juegos como tal, y si no, esta es PPI, en Juegos Parapanamericanos. Esto es un área que se encarga específicamente de mirar que el nivel de calidad de servicio que se va a dar en los diferentes clientes de los Juegos sea el mismo y que se cumpla con las mismas características. Porque por historia los Juegos, pues, no arrancaron juntos, entonces se tuvo que crear un área que ayudara a hacer los procesos. Estos que están aquí son los valores del IPC, del deporte paralímpico, para los que no los conocen, coraje, determinación, inspiración e igualdad. Perfecto. Sigamos. Voy a hacer como un pequeño inicio, como explicando un poquito por qué el movimiento paralímpico y cómo llega. Entonces, vamos a hablar, entonces, que el sistema paralímpico tiene diferentes espacios y está diferenciado de esto. Lo que ustedes están viendo aquí arriba es el símbolo del deporte paralímpico, que son los hallitos. Y abajo ustedes están encontrando distintos sistemas que no hacen parte del sistema paralímpico y que, por lo tanto, ustedes no se los van a encontrar en ninguno de los Juegos ni paralímpicos, ni para Panamericanos, ni ninguno de lo que sea la ruta hacia allá. Como ustedes saben, todos los Juegos Multideportivos tienen una ruta que arranca de cuatro años, que finaliza siempre en los Olímpicos. Entonces, en este caso, esta ruta finaliza en los Paralímpicos, pero estas dos instituciones tienen otro sistema deportivo. Está Deaflympics, que es para el deporte para personas con discapacidad y ellos no se consideran las personas con discapacidad, sino con una minoría lingüística y los Juegos también son los Juegos que se hacen cada cuatro años. Los organiza con apoyo al Comité Olímpico Internacional. Y Special Olympics, que no son deportes de alto rendimiento, sino que es un deporte más de fomento, de integración, de otro tipo de nivel. No es una competencia élite, por lo tanto, tampoco hace parte del sistema. Listo, ahora sí. ¿Cómo funciona? Entonces, esa es la otra parte que es importante entender, que el sistema paralímpico funciona diferente. Entonces, tenemos que la estructura internacional tiene cuatro tipos de distintas formas de organizarse deportivamente. Una que son las organizaciones que son parte del Comité Paralímpico Internacional. Una son las cinco organizaciones regionales, que son los Comités Paralímpicos de las Américas, de África, de Europa, de Asia y de Oceanía. Las Federaciones Internacionales por Deporte, que es una migración que se ha venido haciendo y ahora ya muchos deportes se salieron y ya están trabajándose por deporte. Ahora lo vamos a ver. Y dentro de esos están los World para Deportes, que hacen parte del Comité Paralímpico Internacional, son directamente su federación y las federaciones de deportes reconocidos, que ellos ya se separaron y tienen su propio deporte. O se juntaron con el deporte convencional y hacen parte del deporte convencional. Depende de cómo haya progresando. Este tema es muy dinámico y puede estar cambiando todo el tiempo para que vayan cambiando. Y están los Comités Paralímpicos Nacionales, también conforman el IPC, y las federaciones por discapacidad, que fueron las fundadoras y cómo empezó, que son Virtus para el deporte, bueno, se ha cambiado de nombre, pero es ahora Virtus, que es para los deportes de discapacidad intelectual, CPI, para deportes de discapacidad de parálisis cerebral, AIGUAS para discapacidad física, silla de ruedas, realmente IPSA para deportes de discapacidad visual. Estos deportes que ustedes ven aquí son los deportes que maneja directamente IPC y digamos que son su propia federación internacional, porque todavía no hacen parte del, o sea, la federación convencional, digámoslo así, no los ha incluido en su federación y requieren un manejo de federación aparte como deporte porque manejaban todas las discapacidades o porque tienen unas características específicas. En ese caso, está para atletismo, tiro para deportivo, tiro para deportivo, para powerlifting, para natación, para hockey, para ski coast country, esquiar pino y danza para deporte. Y en los de organización internacional, para discapacitados, tenemos IPSA, como te decía, que maneja todavía los deportes de fútbol 5, golf, boli y judo, esgrima en silla de ruedas que se maneja AIGUAS, Virtus, que maneja todo lo que es ninguno en el sector paralímpico y maneja básquetbol, fútbol y futsal para otros deportes. Y sepa Isra, que manejaba los deportes de paralímpico, ya no quedó con ninguno en el sistema paralímpico y en los de fuera del programa paralímpico tiene otros deportes como Villar, Slano. Aquí vemos un poquito cuáles son los tipos de deportes que hay y que a su izquierda encuentran como las discapacidades que ejercen esos, que trabajan esos deportes. Y pues digamos que en estos son los que están como tanto en el programa de verano como el programa de invierno que también ya tiene paralímpicos de invierno y tienen curling, esquinafino, esquina nórdico, viatrón, etcétera. Bueno, entonces aquí ya hablando de cómo se organiza o qué tiene que pensarse específicamente para organizar un evento de esta magnitud. Entonces es importante tener en cuenta dos conceptos, integración y transición. En integración tenemos todas las cosas que se hacen dentro de los juegos, porque los juegos se hacen primero los convencionales, digamos los paralímpicos, perdón, primero los olímpicos y luego los paralímpicos, o primero los panamericanos y luego los parapanamericanos. Y en ese sentido la integración pues son todas las cosas que tú puedas hacer para generar como accesibilidad universal. O sea que las puedas dejar hechas desde el principio y que funcionen en los dos juegos. ¿Para qué? Para evitar tener que, espérate por favor, espérame por favor, devolvete por favor, para no tener que hacer cosas en una etapa que se llama la etapa de transición, que es la etapa del cambio entre los unos juegos y los otros. Si yo tengo muchas cosas en integración, disminuyo mi tiempo y mis cosas que tengo que hacer en transición. Idealmente deberíamos poder decir que los juegos se organizaran del todo y que en ese sentido no tuviéramos que hacer cambios de uno al otro. Bueno, eso por ese lado. Bueno, entonces estaríamos que qué es lo que necesitamos para garantizar los juegos. Accesibilidad. Entonces tenemos que conseguir accesibilidad de seis tipos. Arquitectónica, comunicacional, instrumental, metodológica, programática y actitud. Nosotros siempre estamos, siempre se está pensando en que la accesibilidad es solo, digamos, como la arquitectura, como poner la rampa, como poner las cosas que hay que ubicar. Y hay que ubicar, como cambiar las cosas que hay que poner en el escenario, pero no se pueden organizar el momento, por favor. Aquí se oye menos ruido, porque veo como mucha gente atrás. Ahí se oye menos ruido. Bueno, entonces, como les decía, lo que nosotros buscamos es que los juegos, digamos que lo que cambia, lo que diferencia a la inclusión de una situación, tiene que ver con la capacidad de hacer accesibles. O sea, la inclusión lo que cambia es la accesibilidad, pero siempre pensamos en accesibilidad en términos de la rampa, de la cosa que hay que cambiar. Pero la accesibilidad va más allá de eso. Entonces, miremos qué es lo que deberíamos hacer para poder que una persona con discapacidad pueda gozar los juegos, o un cliente de los de discapacidad, o que no necesariamente es atleta, pueda gozar los juegos de la misma manera. Entonces, ahora sí, por favor. Listo. Entonces, primero la arquitectónica, como les decía, para ustedes es muy fácil y muy obvia, pues, como pensar que cuando no decimos accesibilidad, pues, debo tener un espacio donde puedan pagar sellas de ruedas, donde tenga que tener rampas, donde pueda tener espacios donde el público se pueda sentar a ver y que si es usuario de sellas de ruedas pueda utilizarlo. Debemos pensar que un evento como este cumple con unos eventos multideportivos como estos, van a tener que tener una zona donde se habite. Entonces, se construyen villas deportivas que deben tener apartamentos accesibles, porque esos apartamentos son donde van a llegar los atletas y deben tener baños accesibles, deben tener ascensores, deben tener todas las condiciones que te permita que ellos accedan, tanto las personas en silla de ruedas como la persona con discapacidad visual, por ejemplo, que tiene que ubicarse por las líneas y por todo el tema, ¿sí? Y, o sea, que yo pueda tener como hacer puntos de ubicación, accesibilidad en la señalética, tipos de cosas de braille, que ya vamos a mirar. Luego viene la accesibilidad comunicacional, donde nosotros necesitamos que todas las personas puedan acceder a la información. Entonces, las redes deben tener todas las cosas garantizadas para que yo, una persona, por ejemplo, con discapacidad visual, la página sea leída por los instrumentos que utilizan las personas con discapacidad visual, tipo Yo-Yo, tipo cualquier sistema que permita hacer la lectura de imágenes. Las imágenes deben estar, deben permitir, eso significa que cada imagen que se pone, si usted la hunde, debe decir que dice la imagen, entonces usted hunde y dice auditivamente, aquí hay una persona corriendo y saltando, y eso debe ponerse en cada pedazo y cada cosa que se publique en la página web, en cualquier aplicación y en cualquier nota de prensa que salga. Tenemos también todo lo que tiene que ver con accesibilidad comunicacional en términos de redes, prensa, la señalética que debe estar adaptada a que la persona pueda ubicarla, o sea, no sirve de nada que yo tenga un, no sé, un letrero de baño y si el letrero no está accesible, y no es solo el braille, que tiene que estar de cierto tamaño, sino también que la imagen que yo ponga para el baño sirva para que una persona con discapacidad cognitiva entienda que eso es un baño, si no sabe leer, sí, o cualquier cosa que me permita que cualquier persona, y estos son normas realmente de accesibilidad universal. Y lo otro tema comunicacional es que nosotros tenemos unos términos, unas cosas que son propias del sistema paralímpico, que no facilitan que cualquiera lo entienda, entonces eso significa que también tenemos que hacer un proceso en que la gente de prensa pueda acceder a la información, me explico, nosotros podemos decir es que en natación hoy la prueba de ese 5, 100 metros va a ser tal cosa, eso es una información que tendrían que ponérsele en términos que la gente entienda para que puedan entender que eso es una prueba de natación para unas clases deportivas específicas y qué significa. En el tema instrumental, pues hay que hacer una cantidad de procesos y instrumentos que se adaptan para que las cosas puedan funcionar. Un ejemplo muy simple es que para poder, por ejemplo, llevar la antorcha, pues tenemos que tener unas cosas que se adaptan para poner la antorcha, y eso tiene que estar, es la misma antorcha que llevan los de Panamericanos o los de Olímpicos, por lo tanto debería ser que esa antorcha cuando se construya tenga la facilidad de ubicarse en unos estandartes que se ponen en las sillas para que los atletas que lo requieren lo puedan usar, o que sea fácil de coger para que una persona con una parálisis cerebral no se le vaya a caer, bueno, todas las características que hay que pensar para que sean adaptadas. En ese mismo orden de ideas hay otra cantidad de cosas que podrían hacer parte de estas situaciones propias de instrumentales, por ejemplo, el tipo de medallas que se va a usar, por ejemplo, el tipo de mascota, de instrumento que se le da a las personas cuando premian, por ejemplo, les dan un peluche o no sé qué, pero puede pasar que nos dieron una cosa que no se puede coger con la mano, pues nos pasó en Lima y daban una cerámica, por lo tanto hubo que buscar un ajuste instrumental para ponerlo como en un bolsito y que las personas pudieran cargarlo porque si no se les iba a caer, se lo llevaban en las piernas, en las sillas de ruedas y se iba a fracturar y no iban a tener como el tema. Metodológicamente hay que hacer también un montón de procesos y procedimientos que cambian porque tenemos protocolos diferentes, entonces cuando ustedes ven ahí el plano, entonces son los flujos por donde entran los atletas, por donde entra la prensa, por donde entra no sé qué y resulta, por ejemplo, que tenemos prensa y la entrada y la salida de prensa está por X lado y ese lado no es accesible, entonces hay que cambiar el procedimiento y decir, bueno, cuando venga una persona con discapacidad de prensa tiene que entrar por este otro lado y bajar el flujo y cambiar las cosas y eso aparentemente podría ser, o sea, eso es muy fácil, pero resulta que los flujos en los juegos multideportivos pues no son fáciles porque tienen unas acreditaciones y las acreditaciones te dejan entrar, entonces hay que dejarlo programado cuál es el procedimiento que se va a cambiar. O si, por ejemplo, no se pudo resolver algo por infraestructura y tocó cambiar, no sé, por procedimiento las cosas, entonces todo el mundo se iba a bajar acá y resulta que no se pudo hacer eso porque no se pudo arreglar, entonces hay que cambiar la forma de entrada o el flujo interno, esos son procedimientos que hay que cambiar. Por ejemplo, hay uno muy típico que tiene que ver con la cantidad de cosas que llevan los deportistas paralímpicos que tienen que manejarse diferente y como llegamos diferente, por ejemplo, en los juegos convencionales la gente llega con el deporte y se va con el deporte, en los juegos paralímpicos normalmente son mucho menos días, entonces la delegación llega completa y se va completa, eso significa que la programación como se maneja en olímpicos o en panamericanos nos sirve para panamericanos. La programática y la normativa, pues la idea de todos los juegos es que se logre dejar un legado y ese legado es, por ejemplo, dejar cambios en la normativa o en las políticas públicas que se puedan dejar en torno a esto, como ejemplo, les cuento estos juegos panamericanos y para panamericanos de Santiago de 2023, tiene como objetivo también dejar un cambio en la normativa donde el deporte adaptado se va a volver como parte obligatoria del currículo de las personas que hacen educación física y en los colegios es obligatorio y queda en el cambio del currículo como tal. Y de la misma manera, cosas como, por ejemplo, cambiar la normativa de accesibilidad, por ejemplo, existe una normativa de accesibilidad, pero no hay accesibilidad en escenarios deportivos más que un capítulo muy chiquito, entonces se deja un capítulo que ya diga cómo se construyen escenarios deportivos accesibles, qué tienen que ver, y bueno. Ese tipo de cosas hacen parte también de trabajar en los juegos. La parte actitudinal, creo que esta es quizás la más más importante, porque sin esta no pasa nada con las otras, ¿sí? Es que si no hay actitud de la persona que quiera no va a ejercer esta parte, es que toca hacer mucho trabajo de educación, concientización interna, culturización. Vamos a ver que unos juegos se pueden demorar, pueden tener más o menos una cantidad de personas que arrancan cuatro años antes en su organización con cinco, seis, siete personas y terminan con mil novecientas personas en los juegos trabajando. Eso significa que toda esa gente tiene que entender el tipo de cliente que va a tener y todo el tipo de cosas. Sigue, por favor. Bueno, entonces rápidamente les muestro cositas que tendrían que tener en cuenta. Estos son los tamaños de la delegación. Una delegación de personas con discapacidad tiene mucho más, porque tiene que tener atletas auxiliares y atletas y asistentes deportivos. Entonces eso es mucho más. Sigue, por favor. Una prueba, por ejemplo, de convencionales, por ejemplo, cien metros planos, puede ser cien metros hombres y mujeres. En discapacidad puede llegar a ser hasta setenta y nueve pruebas, porque son distintas clasificaciones y distintas subpruebas. Dale. Eso significa que, por ejemplo, para hacer los eventos se tengan que unificar pruebas para que un evento no se caiga o para que salga o se pueda hacer. Y eso significa hacer también un trabajo con los resultados y hacer una programación de resultados diferente. Entonces eso, por eso a veces pareciera como que el que ganó y el que pasó primero la meta no fue el que ganó. Sigue. Sigue, por favor. Ya. La familia para Panamericana, también es importante decir que la familia, o estas son como las personas que son del Comité Olímpico, de las federaciones internacionales, pues también funciona un poquito distinto. Son personajes VIP, tienen una connotación diferente en los Juegos, pero además, pues generalmente tienen más, vienen muchos miembros de la familia con discapacidad, entonces hay que tenerlos presentes. Aquí ustedes pueden ver al presidente del Comité Paralímpico de las Américas que es de discapacidad visual, al lado de un representante IPC que tiene discapacidad física, y en fin. Entonces, cuando usted organiza una cena súper elegante para las altas personalidades, pues tiene que verificar que el restaurante esté, que todo tenga. Ya. ¿Sigue? ¿Sigue? Bueno. Ay, perdón, devuélvete. Una cosa súper importante, devuélvete, por favor. Es lo que tiene que ver con las llegadas y las salidas, y cómo viajan. ¿Te devuelves, por fin? Es que no sé si... Eso. Tiene que ver con eso, entonces es importante lo que les decía, los equipos llegan juntos, se van juntos, y eso que ustedes pueden ver ahí es cómo puede viajar un equipo, de ahí solo hay un deporte, ¿sí? Donde ustedes ven que viene con un montón de cosas, si tiene equipamiento especial. Entonces, hay que tener presente que los aviones deben tener a la llegada una forma de bajar a la... de llegar, ojalá, directo al container, o bajar a la pista, ¿vale? Que se tiene que capacitar las personas de los aeropuertos para que tengan cuidado con las sillas de ruedas y con los procesos, porque no es solo cualquier cosa, sino que ahí está su vida en muchas de las personas. Entonces, hay que hacer la capacitación para que no los vayan a dañar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esas sillas que ellos están manejando así, pues, pueden ser la vida diaria y de competencia de un atleta. Ustedes pueden ver que esta chica, por ejemplo, ahí en esa mesilla de ruedas tiene su tablero de comunicación, su forma de alimentación. Entonces, no es como que si se daña no importa y no hay plata que lo va a reemplazar definitivamente, pero además también es la silla en la que compite y que si no puede competir después de cuatro años, pues, va a perder toda su preparación y su trabajo. Dale. Rápidamente les voy a mostrar los diferentes implementos que se pueden encontrar. Sillas de paratletismo que son muy grandes, ¿sí? Jabalinas, bancos de lanzamiento que se requieren para lanzar, ¿sí? Sigue, por favor. Para cycling van a encontrar distintos tipos de bicicletas, tanto tandem, por ejemplo, juntas, como triciclos grandes, como hand cycle. Entonces, son muy distintas las formas y las cosas que hay que manejar el equipamiento. Tienen que haber unas personas expertas en el tema. Las sillas, que es importante ver que no todas son iguales. La de baloncesto en silla de ruedas puede ser más ancha, ¿sí? La de parabalminton, de pronto, tiene que tener unas cosas de estabilidad. Ya, ¿vale? Obviamente, también hay que tener el manejo de las armas para shooting, que también tiene unas características de manejo específicas. ¿Dale? Bocha, pues, que es una disciplina deportiva con algunas cosas muy específicas. Entonces, va a tener canaletas inmensas, va a tener sillas de ruedas eléctricas. Eso es aún más complejo. ¿Dale? Cada silla puede, hay sillas que pueden pesar hasta 100, 120, 130 kilos. Y su manejo, como les decía, debe ser muy, muy específico. ¿Dale? El rugby en silla, pues, son sillas que van a tener otro tipo de características, porque se chocan entre ellas y también no se van a poder doblar. Van a tener que cargarse, ¿sale? Esto va para que vieran como las características. Sí, tenis en silla de ruedas son muy parecidas. Y importante que tener en cuenta otros temas específicos. Entonces, en premiaciones, las premiaciones van a ser diferentes también. Las medallas normalmente van a tener que tener un sistema de braille o algo que indique que tiene un oro, por ejemplo. Bueno, habían unas que usan sonido por color. Las rampas para los podiums deben tener, deben existir y deben ser cuidadosas. Y el tipo de premiación también es diferente. ¿Dale? Hay en la villa espacios especiales y cosas que solo vemos nosotros en los eventos. Es, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es un sitio que hacen reparación de sillas de ruedas, órtesis y prótesis en las villas. Entonces, hay que tener unas condiciones especiales para instalarlo y permitir que las personas puedan acceder. Los espacios que se tengan presentes tienen que ser pet friendly, porque vamos a tener todas las personas con discapacidad visual que traen sus perros lazarillos o perros de asistencia. ¿Ya? Los cambios en los escenarios. Hay que hacer toda la transformación de un escenario para poder montar un banco, para poder poner las rampas, para poder poner los pasos y que las personas puedan acceder. ¿Vale? Los flujos, como se los dije, de escenarios cambian. Entonces, ya puede ser que me toque entrar por otro lado, distinto al escenario que se usó en Panamericano de otra manera. ¿Vale? ¿Vale? Esto es importante con las ceremonias. No sé si le puedes dar clic, por favor, en el video de la derecha. Ahí, donde tienes. Exacto. Pues, la idea es que las ceremonias muestren realmente el deportista paralímpico en el nivel que es un deportista paralímpico, ¿sí? Y que sea algo que incluya la discapacidad, pero que lo vea desde la manera de un atleta de alto rendimiento. Y no que lo muestre desde... A veces pasa que la ceremonia de olímpicos es súper espectacular, pero la de paralímpicos, entonces, traen... O la clausura, entonces, traen al... Yo lo digo siempre, como bueno, si van a traer a un súper artista de Panamericanos o de un proceso convencional, deben traer un súper artista de los juegos para Pan. Si quiere que tenga discapacidad, bueno, perfecto. No hay problema. Traiga al mejor y al mejor. Porque hay personas con discapacidad que son artistas. Dos minutos. Sí, Raid Car, sí, ya va a cabo. Raid Car, esto es un sistema de alquileres de cosas que piden la gente, entonces, hay que tener presente que van a poder necesitar carros adaptados, grúas, scooters, tal. Sigue. Las zonas de alimentación, tener presente que en una mesa que usted piensa que caben 10, pues, una persona puede estar como él comiendo con el pie y va a necesitar un espacio más grande o va a tener sillas, entonces, no te van a caer 10, sino 6 o 5. Entonces, hay que planear diferente, ¿vale? El transporte que siempre va a tener que ser adaptado y que a veces es más fácil, muchos transportes pequeños que de pronto un adaptado muy grande que te vas a demorar y hay que saber planear qué tipo de deporte necesito. Hay personas que necesitan dedicado, hay personas que necesitan. La relación entre sillas de ruedas y caminantes es uno a uno. Hay otras que es 10 sillas por 3 personas como en ciclismo, como en baloncesto en silla. Y otros que son uno a uno como en bocha y otros que son 80 caminantes por 3 sillas, como puede pasar en natación. Entonces, tiene que ser diferente. La capacitación del voluntariado tiene que ser específica para que las personas sepan cómo atender, trabajar nuestros clientes. Y la prensa es muy importante que te capacita en qué tiene que hacer, decir, o cómo debe funcionar. O sea, que no debe estar en una posición en la que ya la periodista llora de estrés por la situación. O que la foto lo que muestre sea la discapacidad y no la acción atlética que es lo que se espera que se muestre. Y, por último, pues hay un evento muy importante aquí que se llama clasificación funcional que determina quiénes pueden, para competir en condiciones de equidad, competir. Entonces, ahí hay que garantizar todas las condiciones. El proceso no existe en el sistema olímpico. Es una clasificación, una evaluación que permite saber quiénes y cómo pueden participar. Y eso implica todo un proceso diferente, siempre dos, tres días antes del evento. Y eso requiere profesionales, espacios y todo, y hay que trabajar, incluyendo un proceso que no existe en los otros juegos. ¿Dale? Cuando ese proceso, esto es como para que vean un ejemplo, esto es un ejemplo de lo que pasó en Sydney 2000. Es un problema en un sistema de clasificación que hizo que un equipo de baloncesto se hiciera pasar por lo que no tenía discapacidad cognitiva. Todos los eliminaron y eliminaron a España y sacaron los deportes de discapacidad cognitiva de los juegos mucho tiempo por este escándalo. Y eso es como para magnificarle la importancia de la clasificación funcional en los eventos del sistema paralímpico. Listo. Bueno, entonces nada. Ahorita quiero dejarles un momentico una invitación desde Santiago para que vean los juegos que se vienen. Invitar a los que quieran ser voluntarios a que todavía están en tiempo de inscribirse. Se van a ver 17.000 voluntarios aquí en los juegos de Santiago 2023. Si quieres pon el video para cerrar y decirles que, bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, mucho gusto. Y si puedes poner el video. Entonces, gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar continuación con el programa. Ya tenemos a nuestro siguiente ponente conectado.